Cali sigue demostrando su hegemonía en nado sincronizado, reconfirmando que son campeonas nacionales. Las caleñas al ritmo de la música demuestran perfección, sincronización, elegancia y armonía. En la categoría abierta las deportistas repitieron su impecable presentación como en los pasados Juegos Nacionales. Es una rutina nueva que después del Interligas la empezamos a montar, es la historia de un gimnasio donde ellas hacen velitas, donde ellas alzan pesas, donde hacen acrobacias, abdominales y esto lo plasmamos en una historia en el agua con perfección y armonía. En la categoría infantil, la de oro en solos, se la llevó Daniela Domínguez superando la de Antioquia, Valeria Arevalo. En este no hubo duda de que yo fui la ganadora, que me tiré a matar y que en las figuras me fue super bien.